vamos a tomar una perlita esto si que lo vamos a hacer con mucho cuidado al menos a mi me hace un poquito molestoso ya que tengo las uñas bien largas y esto vamos a ir pegando de esta manera así estamos ahí pegando bueno ya que pegamos las primeras no hace mucho más fácil para poder agarrarla en esto depende de que tú vas a colocar las perlas que tú quieras depende de qué tamaño tú quieres qué ancho tú quieres tú lo que tú vas a hacer tú por trabajo tu portabrocha ella es tu decisión también es tu decisión qué tamaño tú vas a usar para de perla también también puede utilizar el tamaño que tú quieras así que vamos a ir creando estos estos así como ven chica yo aquí tengo ya estas son las bases dice que cuatro iguales como ven entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarlo para armar como un cuadrito vamos a hacer un cuadrito como le dije antes esto depende de este de qué tamaño exactamente tú quieres este tu portabrocha si tú lo quieres menos menos largo también puedes hacerlo hasta aquí hasta donde tú quieras todo depende como tú lo quieras pero vamos a empezar esta es la base hacerlo aquí para que no vaya a pegar bien luego al final podemos también retocar de nuevo y ponerle mucho más silicona para que no quede bien 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 sujetada vamos a ponerle un poquito más acá ya que este aquí como que se me salió un poquito vamos a untarlo bien y asegurarnos que sí que no quede bien pegadito así que aquí tenemos lo que es la base bueno lo que vamos a hacer es vamos a ir pegándole desde la parte de arriba y siempre vamos a el huequito de la perlita para que no quede a la parte hacia la parte de los lados para poderlo ir tapándolo de esta manera así esta chica era de un velón que este ya se me terminó y no lo quería tiran aparte que siempre tenemos muchas brochitas por ahí que queremos tenerla a la vista así que quise darle un toquecito bien bonito y delicadito como ven chica yo casi casi estoy terminando la segunda línea y la verdad cada vez que este vamos poniendo más como que se va haciendo mucho más fácil porque es más fácil para pegarla como que la primera línea yo pienso que quedaba como en el aire ahora este está mucho más fácil desde la segunda y creo que se va haciendo mucho más fácil ya que también este como es así como triangulito tenemos que ir poniendo mucho menos perla así que este vamos terminando mucho más más rápido la verdad la verdad es un poco trabajoso pero este vale muchísimo la pena aquí dejé que se me secara el silicón vale mucho mucho la pena de verdad que si el resultado pone nuestras cositas este coquetica y femeninas no nosotras mismas no sé si aquí me vaya a caber otra pero vamos a tratar creo que no pero yo tengo una pelita más pequeña así que o de repente lo dejamos hacia la parte de atrás no sé pero vamos a seguir procediendo a ponerlas todas así mismo gracias 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 bueno chicas como ven ya yo este terminé terminé y se quedan como algunas así cositas este del silicón solamente los retiramos y ya entonces en la parte de abajo viene queriendo se ve se ve hermoso la verdad que sí entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar estas perlitas más grandes así de esta manera y vamos a poner bastante silicón así 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 a ponerla más acá más para abajo para que no pueda dar el espacio así 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 Esto va a ser cuatro patitas Y esto va a hacer que nuestro vasito No quede completamente en el suelo En la mesa Y se va a ver mucho más bonito Y le va a dar un toque Muy especial Mucho más bonito Mucho más elegantito Ok Por ejemplo así Miren que diferente se ve así Hasta del ladito Y así queda parado por ejemplo Cuando queda paradito así Así se ve súper súper bonito Entonces vamos a utilizar Para darle un toquecito También mucho mucho más femenino Voy a utilizar estos lacitos Que la verdad a mí me encantan Pero son chiquititos Y tienen un rosita Como un rosita Bien bajito Ustedes si lo hacen en la casa Le pueden poner lo que ustedes gusten Chicas A mí me gustó así Porque luce como tipo vintage Como le dicen Con la perla Y este tonito rosado Queda súper lindo Pero como ven Así ha quedado Mi portabrocha Así Así se mira del ladito Ya parado Pues este De lejos Ya se va a ver mucho más diferente Aquí no lo puedo mostrar bien Así que voy a mostrarle ahora Cómo se mira Bueno chicas Como ven aquí Este es el resultado Yo espero que les haya gustado Este video No olvides de compartirlo Con sus amistades De seguir en mis redes sociales Y en mi otro canal Que está acá abajo En la cajita de información Les mando un beso Y hasta mi próximo video Las quiero mucho Bye Bye